Bienvenidos Buenas noches señores Vamos a dar inicio al mega concierto de esta ocasión con lo mejor del High Energy Music Vamos a dar inicio con uno de los grandes DJs de la Ciudad de México él es Pepe Mix en el gran concierto del señor Den Harrow hoy en el centro de convenciones Tlatelolco Iniciamos, buenas noches, bienvenidos Ha, ha, ha Es que te guíma lo trae en la que te guíma lo trae en la que te guíma lo trae Bienvenidos Tenemos mis adjunos Vamos a dar en el canal Voy a escurrir Sonido Contraremos Pero pie ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Searching, looking for love, all the time I can. Searching, looking for love. I've got to find a man. Searching, looking for love. I've got to find a man. Searching, looking for love. I've got to find a man. Searching, looking for love. I've got to find a man. Searching, looking for love. Every place I can. Searching, looking for love. I've got to find a man. Searching, looking for love. Searching, looking for love. Pepe Mix Y en la pista Los mejores exponentes de este género musical Más grande de México High Energy Music When the truth is bound to be lies And all the joy within you dies Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love When the door is closed Baby, you're dead Yes, sir Your mind, you're mine It's so full of it Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love You better find somebody to love? Don't you want 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 somebody to love? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señores. Gracias. 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 Gracias.